Esta canción que viene a continuación es para ¿quién? Todos los enamorados, ¿qué dice? Ay, bésame En vez de andarte confiando de mi amor En vez de andar con estos celos y razón Si tú eres consciente que yo Y no quiero bocas extrañas en mi boca No me interesa conocer otra persona Porque contigo tengo toda niña hermosa No me llevo la atención a otras caricias Porque tus manos me transportan a la cima Quiero que sepan aquellas que me miran Tú eres la persona de mi vida Quiero besos Quiero besos Quiero besos Que tú sabes que por ti me muero y que yo No quiero bocas extrañas en mi boca Tu boquita linda es la que me provoca No me interesa conocer otra persona Porque contigo tengo toda niña hermosa Báila, baila, baila, mujer en Río López ¡Oba! 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 Que viva el amor Que viva el amor Y hacerlo también Propio Pacho Villanueva Señor 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 Alejandro Liriarte H.I. Producciones Que me arranque Ayer Repita, repita, repita el paso, compadre Ay, compadre Leo Borges Se ve más simpático con ella al lado Que viva el amor Y hacerlo también Y hacerlo también Ura Guaya Juana Bueno querido Opedre André Sando Maldito Mi corazón es tuyo con tu intentilla ¿Qué dices? Y no quiero bocas, entrañas en mi boca Tu boquita linda es la que me provoca De otra persona Contigo tengo solo niñez ¡Ay! ¡Ay, ve! ¡Ay, ve! ¡Ay, Arjona! ¡Cómo te quiero, Arjona! ¡Beba, beba, beba, beba! ¡Que mañana es festivo! ¡Eva! ¡Ay! ¡Ay, ve! ¡Muchísimas gracias! ¿Cómo se siente mi gente de mi derecha? Los del centro, los del centro Los de mi izquierda, los de mi izquierda ¿Cómo se siente Arjona? Yo estoy feliz de volver a cantarles Hace muchísimos años vine Hoy recuerdo esa noche tan bonita Gracias a Dios Primero que todo por darme la oportunidad De estar aquí, gracias a los empresarios Y gracias a mi marca Industria Licorera de Caldas En cabeza de Aguardiente Amarillo Por traerme Arjona Y yo les dije Déjenme el tiempo puntual Que yo voy a cantar largo en Arjona Así que El que se tenga que ir a las dos Regaño de cuatro es el mismo regaño de las dos Lo mismo Quizá el regaño de las cuatro es más suave Porque lo encuentra con más sueño el papá La mamá, si me entiendes